Yo voy a llevarle al niño un recuerdo de mi tierra una cesta de aceitunas y un traje de rociera De Sevilla yo vengo pa' adorarte mi rey para darte alegrías, pa' poderte querer te traigo una guitarra y un vino de Jerez y un fandango de Huelva y frutas de Jaén Venimos desde Galicia con gaitas de Pontevedra con los pandeiros de Orense para bailarte muñeiras De Galicia yo vengo pa' adorarte mi rey para darte alegrías, pa' poderte querer traigo un tambor y leiro pa' anunciar en Belén que mi Dios ha nacido, corre venirle a ver Venimos para adorarte de Valencia y Castellón Venimos de Extremadura, desde Castilla y desde Aragón Venimos de Cataluña, desde Almería y de Badajoz De Mil Partes venimos pa' adorarte mi rey Para darte alegrías, pa' poderte querer De España hemos llegado, pa' anunciar en Belén Que mi Dios ha nacido, corre venirle a ver Los de tus palmas traemos Los de tus palmas traemos salsa de mojo picón Tus asturianos fabada, los de Gijona turrón Desde el norte hasta el sur, España es para ti Y este año, Belén, lo traeremos aquí De Mil Partes venimos pa' adorarte mi rey Para darte alegrías, pa' poderte querer De España hemos llegado, pa' anunciar en Belén Que mi Dios ha nacido, corre venirle a ver Que mi Dios ha nacido, corre venirle a ver